...de la frontera Hay hombres que se la rifan Donde quiera y con quien sea Por eso la gente admira Al comandante Cabrera Hay que quitarse el sombrero Para hablar del comandante Su valor a sangre y fuego Comprobado en todo el norte Es empeñar su trabajo Entre la vida y la muerte Viene Juan Ángel Cabrera Échense a oír los maleantes Es terror de la frontera Terror de los delincuentes Él no se arregla con feria Ni deja cuentas pendientes No es policía improvisado Ya de escuela tiene estudios Está muy bien preparado En los Estados Unidos Varios cursos ha tomado En la vida y con los gritos La sociedad reinozense Debe premiar a Cabrera Honor al que honor merece Esa es la verdad sincera Mis respetos, comandante En Reynosa y donde quiera Viene Juan Ángel Cabrera Échense a oír los maleantes Es terror de la frontera Error de los delincuentes Él no se arregla con feria Ni deja cuentas pendientes Festejaré mi cumpleaños Traigan grupos y cantantes Quiero que toque el cachorro Así ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta Y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mis anjuritas ya saben Y llevo el otro pesado Con armas sofisticadas Jamer citrocal del año Por cierto toda brindada Del mucho voy con cariño Ciento dos lanzas granadas Que cumpla muchos parientes Me gusta su amistad franca Yo le daré un territorio También unas gotas blancas El bajito es su amigo Nadie brincará las trancas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Te sacan mucho de amor Y si un pesado es muy bravo Cuatro son mal y aseguro Que bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Te rodeado Comenzaron bien la casa Federales y la vuelo Querían llevarlo al presidio Porque alguien es tu sendero Decían sargento de turno Vengo por ti compagüero Les contesto muy sonriente Se me hace que andan errados Mi oficio es ser ganadero Y de bailes empresarios En la sierra del cuajuco En la sierra del cuajuco Mis animalitos tengo Sal con las manos en alto Más vale que tu te entregues Más vale que no lo niegues 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 Ya traemos una clave Y yo los traigo bien puestos Más vale que no lo niegues Se quedaron con las ganas de llevarlo a su cuartel Hay que las que nacen libres, no les gusta el cautiverio Es que les quedó muy grande a la dea y a la muero La cárcel no fue a pisarles, poderoso el caballero Había una fiesta en Guamuchil, se acercaba el carnaval A don José Luis Angulo esto le vino a pasar Donde murió su caballo, aquel hermoso animal Y en granizo le pusieron, porque en graniza nació Su caballo consentido, que tantas veces mostró A qué bonitos recuerdos, a su familia dejó Allá en sus caballerizas, sus amigos invitó A festejar su cumpleaños, otro más que ya vivió Miguel y Miguel tocaban, y miren lo que pasó Entró bailando el granizo, cuando la banda empezó A tocar el carretero, de repente tropezó Pegándole aquel infarto, que la vida le quitó José quería su caballo, en las fiestas lo cargaba En todos los carnavales, con la banda lo bailaba Tocaban el sinaloense, y el granizo relinchaba Resonaron las guitarras, la santa rosa se oía El sigi y el compá pulé, a José Luis le decían La vida sigue adelante, son tristes las despedidas Adiós caballo granizo, en mi mente llevaré Aquellos grandes momentos, que contigo disfruté Nunca voy a tener otro, que le tenga tanta fe Música Música Les voy a hacer un encargo, le dijo el chaca a su gente Música Quiero lavar un perico, porque así lo quiere el cliente Música Al fin si llueve y me mojo, también se mojan ustedes Música El mejor químico que haya, quiero que le ofrezcan todo Música Yo lo quiero trabajando, aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas, quiero convertir en oro Música Música Excelente residencia, y un asiero que brinda Protección pa' su familia, por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla, cuando hay calidad hay todo Música Música Yo ya tengo compradores, para manejar tres áreas Música Unos pagarán con yenes, otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas, a quien mi país se gasta Música Música De Japón me la pidieron, allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes, pero tienen mucha gana También les gusta lo bueno, tienen vela que usa el chaca Música Música La nieve estaba cayendo, los pinos secos quedaban En el disco del madroño, unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas piras se doblaban Música He oído mugir un lobillo, que venía con la manada Música Y los cascos del caballo, del señor que las arreaba Música 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 El caballo era un criollito, pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete, supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retín todo salvo Música Eran seiscientos lobillos, también ganado lechero Por eso lo policiaban, estos malditos cuateros Música Cuando sabían que Ramiro, les iba a arrancar el cuero Música Música Les dijo Ramiro Sierra, aquí no se engaña nadie Nada más vine a cobrarles, las cuentas de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobarde Música Alibredol veintitrés, que bonito cacareabas Se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas Y los ecos de la sierra, esta balada grababa Música Adiós, retín todo salvo, siempre serás el primero Y apoyo don Pablo Chávez, aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo, siga cerrando beceros Música Música Esta de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la prensa, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Música Muchos piensan que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que es del mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Música Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no cuesta trabajo, el trabajo en sostenerse He visto darse por razos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatros, jugándola de valientes Música Música A todos los que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea cuento Música Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, a los que crean en mi muerte Música 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 Que cinco es mi comandante, del caso estoy cinco tres Música La carga llega reinosa, como a las cinco o las seis Música Trae a las ciento cincuenta, la misma de aquella vez Música Después yo le eche un cincuenta, me está parando un catorce Música Ya lo lejos se divisa, que también se acerca un doce Música Yo ya no quiero más quince, aquí lo espero a las once Música 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 No olvide que ese chilango, que ahora anda de punto rojo Música Conoce muy bien las claves, puedo ser allá en la bondojo Música Les puede dar el pitazo, y se nos cae el negocio Música Música No existe seguridad, con las claves que tenemos Música Todos las conocen bien, y así a nadie detenemos Música La clave del traficante, ni nosotros la entendemos Música Música Todas las ciento cincuenta, las claves conocen bien Música Y la que no sabe nada, es la buena y es la cien Música Cuando seis ocho en la casa, siempre no está tan muy bien Música El caso aquí terminó Música Música De luz y humor y ni llaves Música La ley no los atrapó Música Conocían muy bien las claves Música En el rancho la esperanza, miren lo que ha sucedido Música Música Murió Paulita Gutiérrez, a manos de su marido Música 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 Paulita era muy bonita, y a Pancho le disgustaba Música 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 Paulita ya temerosa, a sus padres platicaba Música Música Que Pancho era muy celoso, y a veces la amenazaba Música Música Un día llegó borracho, con el odio en el semblante Música Música Ahorita vas a decirme, donde escondes a tu amante Música No tengo ningún amante, Pancho andas muy tomado Música Música Te juro por nuestro niño, que yo jamás te he faltado Música 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 Desenfundó su pistola, y no le dio tiempo a nada Música Música De tres certeros balazos, Paulita quedó tirada Música Música Paulita murió inocente, a causa de tanto celo Música Ahorita está descansando, con la justicia del cielo Música 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 Pancho se encuentra en la cárcel, pagando por su delito Música Música Y un niño de cuatro meses, se ha quedado huerfanito Música 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 Le cayó un grupo especial, federal y militares Música Creían haber encontrado, aquel que andaba en los aires Música Pero andaban muy errado, este navega en los mares Música Su control era efectivo, lo tenían bien informado Música 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 Un segundo es gran ventaja, si eres firme en decisiones Las armas abren camino, cuando las portan los hombres Se quedaron con las ganas, como en otras ocasiones Al de sesenta elementos, los que lo andaban buscando Y habían levantado al yanqui, y al director del estado Dicen que el de la vilita, también han estado embroncados Se le calentó la plaza, y optó por su retirada Ya lo estaban esperando, por el rumbo de Zeraya Conoce a bien sus terrenos, les pasó de madrugada El hombre tiene cerebro, para arreglar sus problemas Siempre ha salido adelante, pues le sobra la experiencia Vayan juntando la clica, ya tiene su plaza nueva Era en serio, muy completo, nunca se supo inclinar De Acapulco a Villahermosa, muchos lo vieron pasar Y el leopardo, cuando ruge, seguro quiere pelear Yo sé que me andan buscando, no sé que quieran tratar Pa' que no anden preguntando, yo se los voy a arreglar Los espero en Villahermosa, pa' lo que usted manda Bonito es el río Suchate, también las olas del balsas Les encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba Ya la bola va rodando, dijo Rafael Palacios Hay que brindar por el viento, que no lo paran los rayos Cuiden mucho a mis viejitos, y también a mis caballos Bonito es el río Suchate, también las olas del balsas Desencargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba Entre las patas de los caballos Alfredo Razo perdió la vida Fue en un domingo, en un lienzo charro Cuando la gente se divertía Sería el destino, serían envidias Tal vez sería su mala suerte Salió un disparo de las tribunas Y aquel muchacho encontró la muerte Todo ha cambiado en ese pueblo En ese pueblo de San Antonio Porque platican los lugareños Que en esos rumbos anda el demonio Su pobre padre, desesperado Está en su tumba sin consolarse Con el revólver entre sus manos Juro encontrar a los criminales Es medianoche, todo está quieto Se oyen los cascos de su caballo Es Julián Razo, que anda buscando Al asesino de su muchacho Todo ha cambiado en ese pueblo En ese pueblo de San Antonio Porque platican los lugareños Que en esos rumbos anda el demonio Se oye el chirrido de las persianas También se escuchan cuatro balazos Fernando Robles queda bien muerto Y Alfredo Razo ya está vengado No, 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 no Llegaron dos cristoneros según a comprar ganado Y nunca se percataron del plan que hayan formado Querían emeterio fierro y al otro hayan programado Además que no se oponga, acompáñenos amigo Y córranos a su perro, no le vaya a ser al vivo Porque a la menor señal, se lo matamos a tiro Cuando se debe una cuenta, nunca se apunta en el hielo Para cortar la camusa, no debe romperse el cuero Eran muchos los pendientes que debían emeterio fierro ¡Échale el huelazo! ¡Fierro viejo, se me escapaste! ¡Fierro viejo, se me escapaste! Los aullos del fiel perro, por la noche se escuchaban Y a la gente de la hacienda, un escalofrio llenaba Pero desaparecía nomás al clarear el alba Agentes ministeriales siguen la huella hasta el cerro Calo de costa y brisa, terrible círculo negro La danza del zoquilote que peleaban con el perro Lo habían dejado colgado nomás al subir al cerro La factura fue cobrada del estado de guerrero Y así terminó la historia y el fin del eterio pierdo La danza del zoquilote que peleaban con el perro Lo habían dejado colgado nomás al cerro Y así terminó la historia y el fin del eterio pierdo Con pensamientos de un sabio vivió siempre desde niño Con la junta y el arado quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Era trabajo perdido Era trabajo perdido Debajo de un gran encino siempre se ponía a pensar Casi no había cosecha y daban granal de llorar Como era un gallo de estampa La crisis supo aguantar La crisis supo aguantar Pero los tiempos cambiaron La crisis supo aguantar La crisis supo aguantar La crisis supo aguantar Tuvo amigos poderosos Que le cambiaron su vida Ferencia en el niño sabio Por su gran sabiduría Pero al correr de los años El niño sabio volvió Todo un hombre se oí derecho A sus padres visitó Su avioncito blindado A la palma regresó A la palma regresó A la palma regresó Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Ayudando al campesino Ayudando al campesino Y también a varias empresas Gracias a aquel niño sabio Que cortó varias cabezas Todos los que viven de él Lo admiran y lo protegen Aquel que fue un niño sabio La gloria se la merece Porque ha rifado su vida Para ayudar a la gente Ciudad Obregón Sonora Ciudad Obregón Sonora Aquí te ha tocado ahora Para cantarle a mi gente Que estoy recordando ahora El año 63 Nació el brillante muchacho Todo le empezó a ir muy bien Tenía sus buenos contactos Comenzaron sus hazañas Comenzaron sus hazañas En el año del 80 De Monterrey a Obregón Siempre cobrando sus cuentas A Emilio Luna Beltrán Yo quise hacerle un corrido Por ser un hombre especial Valiente y muy decidido Y hoy lo vengo a saludar Porque ha sido buen amigo Música Ahora en el valle del Yaqui Es donde hoy se pasea Música De Nabojo a Obregón Le gusta que así lo crean Música Muchos se han equivocado Por pensar que es traficante Música No más por vestirse bien Tiene suerte como amante Música Eberardo Villanueva Es su compadre del alma Música Siempre quiere que le canten El corrido de Laurita Garza Música A Emilio Luna Beltrán Música Yo quise hacerle un corrido Música Por ser un hombre especial Valiente y muy decidido Y hoy lo vengo a saludar Porque ha sido buen amigo Música 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 Pasan los años Tu recuerdo está en la historia Música Música Y en su memoria con orgullo lo decía Música Hace este reto que la vida me marcó Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Música Y su grandeza lo llevó hasta general Música Música Estuvo preso por delitos cometidos Música Allá en su celda comenzaba de detrás Música Descansa general Música Reposarán tesoro Música Por tus hazañas de oro Música En México te amo Música 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 Autodidacta es el hombre que merece Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto a la lectora de su hermana Allá en sus tropas treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Si su grandeza era ver se la llevó Claro que sí pues complaciendo, complaciendo Los temas de Miguel y Miguel Vamos a continuar pues con más para todos ustedes Especialmente para un feliz De Sinaloa, Nogales Vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado Por todos reconocidos Jesús Montaño su nombre Vizcarra el otro apellido Fotógrafo y periodista También jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos Mucho dinero ganó Mucho dinero ganó Tenía muchos amigos Decínalo a Tuxo Aquella tarde Aquella tarde recuerdo Cuando su vida perdió En su troca se escuchaba Su canción la preferida Las parcelas de Mendoza Los chacas lo despedían La noticia dolió mucho Era un amigo especial Se escuchó Se escuchó la voz del norte Se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo No lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos Y también a mi mujer Esa calle del congreso Ya no se volveré a ver Naranjeros de hermosillo Siempre los recordaré Vayan batazos muy largos Vuelen y crucen la loma Que vayan al campo santo A cantarle las palomas No se olviden No se olviden sus amigos Es lluvia y montaña en Sonora Música 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 Yo soy de hermosillo Y yo soy orgullo Y orgullo en ser seris Porque lo traigo en mis venas Música Música No porque ansias o norense Presumo de ser macho Presumo de mi tierra Música Yo me he paseado Por todas mis fronteras Desde Nogales Desde Nogales Sonohita También en Agua Prieta San Luis Río Colorado Música Música Yo me he paseado Por todas las Saucedas Y allá en el mirador Recuerdos me han quedado Música Ay que bonito El cerro de la campana Donde mis penas Me voy a desahogar También diviso Franquear una casita Es muy hermosa Mi linda catedral Música Música Yo me he paseado Por todas mis fronteras Desde Nogales Sonohita También en Agua Prieta San Luis Río Colorado Música Yo me he paseado Por todas las Saucedas Y allá en el mirador Recuerdos me han quedado Música Música Ay que bonito El cerro de la campana Donde mis penas Me voy a desahogar También diviso Blanquear una casita Es muy hermosa Mi linda catedral Música 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 Luzando cerró y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Música Música Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Y las estrellas del cielo Pudieran hablar y dirían Lo mucho que te hago yo Música 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 Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Música Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Música 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 Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Música Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Música Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Música 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 Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padrecinos, sus chacarons Mayor destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Por el de mis hermanos De mí se están acordando Mayor destino Para ponerme a llorar Que lejos te vas quedando 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 Gracias por ver el video.